ha caído si no con el pico bueno con el martillo porque caes en mi casa ya mira que había casas y eso es la misma y yo porque eres un puto pues ahora te tiro granadas pues te tiro un golpe explosivos y si verdad no como que hiciste esto va a dividir matar con explosivos pero los elementos están distraídos debajo de la pala ya está de las granadas por favor toma 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 vale 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 te extorsiono te extorsiono te extorsiono vale vale mira 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 usa esto matado con esto no lo cuenta o no sé se cuenta mucho patata la obra de lo mano Obni man Misionet, chapucho Misionet ¿Has subido de nivel? Ah, sí Qué guacho ¿Has matado a su compañero? ¡Horre otra! A vivir El cofre pico se resete Vamos al super cofre pico Es verdad que tengo 4 sorbete alien Si me toca otros 4 tendré 8 Con la vaca esta no tienes daño de caído, no? No Buah Pues muy bien, eso está bien Marc, por qué no estás en el cristal? Espérate Marc, que me absorbe La nave Que pesado, tío, la nave Ah Madre mía, le estoy más agitado Cámate eso, va Baja al cofre Va Ayuda Ayuda, que? Eso? Marc, por qué no estás en el cristal? Ay, que pesado, tío a la dejanza a la madre mía tío en la otro que pesados tío ¿Qué cojones? Espérate que nos van a matar Va, vamos a hacer esto Pesao, eh, tío, os juro Mátalo al alien Pesao Vamos a matar, tío Gracias a Dios Va Espérate, quita La ura, ¿verdad? Joder, hasta acá Joder Yo también le voy a fallar al mismo tiempo Vale, dos Bueno, ha gozado ¿Quieres tú esto o esto? ¿Cuál de las dos quieres? Yo lo que quiero es un botiquín Ten A ti te gusta ¿Dónde está tu descendencia? De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá El pulso que mando cosas siempre Es que he pensado los aliens, tío Espérate, cuenta si lo mato a Granada ¿Al alien? Puede ser ¡Marc! Marc, tómate el mini Ah, y esto también Escucho ¿Qué? De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá ¿Quieres botiquín? Ten Tomatelo No, lo voy a ahorrar Ah, pues ten De la mamá, de la mamá, de la mamá Y el pulso Ey, soy pulso Ya, ya estoy pulso Oye Pub, 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 pub Chó, 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 chó Y a leer, te voy a mostrar el dick dance ah qué pasa que me he quemado y por qué te quemas porque me lo puedo permitir las quemó un montón también abuelo mar en 150 de oro 150 cuenta mucho uno cuando otra misión el pucho siempre ayudando a los demás hombre mucho servicial pero porque no coges este ahora ahora lo cojo justo modo servicio es una polla cuantos botiquines tienes? mar? dos dos pero este que estoy matando extraterrestres curunavirus, curunavirus, ya esta aqui el curunamar curunavirus el soroman sal pues yo estoy muy lejos no puedo ir tendrás que irte no, no me han visto ay yo te ayudo me estas tirando granadas eh pucho que? que nos atacan pucho ya tengo tres pues que hay tanto oro porque ya estoy lleno yo entonces lo dejo en el suelo que servicio matalos vale ya lo mato yo a granada no agarra nada no espérate toma ciento y pico lo he quitado con el coche 30 vale no, parate te lo extorsiono ese compañero esta está ahí muerto me lo he robado no bueno, el loot es para mi te lo he robado todo es para ali que vols? una frianza? no 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 matalo si quien? alguien está peleando no no ahí ah 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 muerto no sé dónde está su compañero su compañero está ah no son jackis debe estar por ahí pero no sé es que está dando francazos pero no lo veo que he intentado robarme el jackis que hace pucho míralo está disparado está por ahí hombre ya sé que está por ahí no está por la zona ah ya lo veo no está por ahí pero pelo está en el coche pero pelo está en el coche quita muerto muerto ah ya subió del nivel, oh yeah oh yeah pero ¿cuántos coches hay por aquí? un maldito ¿qué haces? ¿qué pasa? ¿por qué lo destrozas? pues para ver que había ¿por qué para ver que había? pero que me has quitado la experiencia pues no sabía que iba a salir a putz de nada es eso ya no has estado tan servicial eh porque él no me ha despedido el cofre tampoco madre mía vale putz de servicial eh 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 es un bot mam, gente si, gente y disparas a un bot listo muerto pero que me está disparando el puto bot por tu culpa pero eres que Mark ¿por qué lo enfadas? ¿lo has enfadado tú? yo te ayudo te ayudo a matar el bot pero si el bot ya está muerto vaya pues no te ayudo no hay vida me han quitado el escudo por tu culpa ¿de dónde está mi arma? y mi arma, y mi arma, y mi arma que arma, que arma allí hay eso que no, que he cogido sin querer la cosa de fuego y ya no tengo mi arma mucho llévame a una zona del que he perdido mi arma y ahora como disparo a larga distancia no, pero aquí no hay pero es que mira esos de ahí ahí hay más loot, chaval madre mía ¿cuánto loot hay ahí? si, y me marcas eso bueno, porque hay tanto loot que joder no puedo marcarlo bien mira ese, mira ese eres exitoso con las menas, fucho ah ah que? te me han matado ¿cómo que te han matado? me han matado la... la nave alienígena bueno oye que hay mucha gente, eh cuidado espera, voy a atropellar a ese pueden estar en los arbustos, eh claro que voy a atropellar a ese venga, uno menos he rematado uno para que no lo llevas eh, el compa el compa, por eso estás disparando al compa si dispara al compa está muertísimo mátalo vamos victoria no sabía ni que era el último ya, ya, yo tampoco mira el bot disparando que me pico youtube любой no ni